Te compré las flores más bonitas en el antro Traigo unas cuarentas por si te las mira un gato El dinero que yo traigo mi hija es pa' gastarlo No como los gatos que te siguen ahí rogando Súbete a las drogas, vamos a la playa A mí no me importa si es de noche o madrugada No me des excusas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan con la mente En una te guiamos, en dos estoy llegando En tres nos besamos, en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Para estar juntitos todo este fin de semana No te voy a robar Y la oferta es limitada ¡Cayocito! Vivo de momentos y eso que no ando jugando Con mis intenciones te lo juro que te amo Pásame una copa mientras yo prendo el cigarro Mientras se consume nos estaremos amando Súbete a las drogas, vamos a la playa A mí no me importa si es de noche o madrugada No me des excusas, no me des pendientes Somos dos personas que conectan con la mente En una te guiamos, en dos estoy llegando En tres nos besamos, en cuatro te pongo el saldo Para que me marques, quiero tu llamada Para estar juntitos todo este fin de semana No te voy a robar 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 No te pienso robar Si no más chiquitita, puro La Precursa